Pidevic El centro A buscar Ruggeri Le queda para González Gol, gol, gol Gol de Vélez Esteban González Esteban González Para Vélez Arfiel La mató Los hombres de estudiantes dicen que con la mano Por eso ahora lo echó a Pratola El árbitro Lo cierto es que González La paró y lo sometió a Merlo De un derechazo infernal Vélez 2 Estudiantes 1